La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 26 de junio, sábado de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos María Márquez, Manuel María Gómez, Aura Abreu Peña, Quisqueya Pineda, Olmis Reye, Paquita Salomón, viuda de Esmor, Lucía Páez, Juan Esteban Montero, Juan Ramón Tineo, Fidelina Zapata, Darío Figuereo, Sofía Severino, Felipa Heredia. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el Padre Antonio Pozo del Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Bendecir al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecir al Señor, bendecir al Señor con todos los siglos, por todos los siglos, bendecir al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien nos colma de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. También quiero ofrecer esta Eucaristía por los enfermos que siguen esta Eucaristía. También por los socios y celadores de la obra de las vocaciones. Gracias por tanto apoyo y pedirle al Dios de la vida que le siga bendiciendo grandemente. Dispongámonos a celebrar este encuentro de fe, reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón al Señor. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado si nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás deja de dirigir a quienes se establece en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Y uno añadió, Cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió para sus adentros, pensando, Cuando ya estoy agotada, voy a tener placer con un marido tan viejo. Entonces, el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿De verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues, asustada. Él replicó, No lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su misericordia. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Oigan mis hermanos, ¿cuál es mi alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría es en vivir, mi alegría es en vivir, mi alegría es en vivir la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo hagas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. En verdad, les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino lo echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinal de dientes. Dijo Jesús al centurión, vete que te suceda según has creído. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer se levantaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los demonios y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y calgó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios que el Señor nos concede la gracia de por medio de su palabra comunicarnos siempre un mensaje de aliento, un mensaje de vida eterna. Y quisiera resaltar primero en la lectura, el libro del Génesis que escuchamos, el valor de la hospitalidad. Y que podemos correr el peligro de todo el desconocido rechazarle y cuidarnos. Y bien sabemos la situación de inseguridad que nos enfrentamos, pero pedirle a Dios que a pesar de la realidad que vivimos, que no se cierre nuestro corazón totalmente para acoger al desconocido. Porque Abraham, con esa capacidad de acoger, como recibió una gran sorpresa, estaba recibiendo a Dios en su casa. Recibió a Dios porque abrió su corazón. Y luego entonces viene la promesa de parte de Dios. Pero primero hubo, encontró para que se realice el milagro de que Sara concibiera un hijo ya a una edad que era imposible. Y ella se rige ante la promesa. Y entonces la pregunta que recibe de parte de Dios, por medio de esos hombres enviados por el Señor, ¿acaso para Dios hay algo imposible? Y es la pregunta también que cada uno de nosotros, ante situaciones que enfrentamos y que para nosotros realmente es difícil, se escapa de nuestras manos, que nos planteemos esa pregunta, ¿acaso para Dios es algo imposible? ¿Por qué dudar si Dios quiere que yo logre esto o aquello, o que mi vida sea transformada en lo que Él quiere? ¿Acaso eso es imposible para Él? El valor de la fe, de la confianza en Dios. Y entonces vamos a ver en nuestra vida milagros realizados, el primer milagro de la conversión, de que nuestra vida y la de los nuestros sea transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. En el texto, este hombre, el centurión, lleno de fe, que se acerca a Jesús y le plantea la realidad de dolor por la que está pasando y le dice, tengo en casa un criado que está enfermo. Y es Jesús entonces que le dice, yo voy a curarlo. Y fíjense qué manera de hablar con Dios. Él no va reclamándole, simplemente va a presentarle su situación, porque él sabe que Jesús le interesa su realidad y sabe que Jesús no es indiferente ante la realidad que él estaba viviendo. Jesús tampoco es indiferente de la realidad que nosotros vivimos. Pero es necesario que nos acerquemos con Él y le presentemos en medio de la oración nuestra realidad. Mira, Señor, esto es lo que estoy pasando. Mira lo que estoy pasando. En tu mano está. Con una actitud de humildad y, sobre todo, de mucha confianza. Es lo que queda muy evidente en esta oración del centurión. Se acerca a Jesús, mira mi situación, tengo un criado enfermo. Y luego, cuando Jesús le dice, voy a la casa, y no es necesario porque no soy digno. Y luego dice el texto que Jesús quedó admirado de la fe de este hombre. ¿Cuántas cosas podemos alcanzar de parte de Dios? Dios más bien nos puede conceder si perseveramos en la fe y la confianza en Dios que nos ama. Luego, el segundo milagro que narra este texto es de la suegra de Pedro, que la levanta, le das la mano y también ella queda curada y se pone a servirle. Hay situaciones también de que estamos postrados, pero no porque tengamos posiblemente una enfermedad que no sea de condición física. Es posible que sea por algún complejo o por miedo y me estén entonces paralizados y no sea capaz de tomar la iniciativa para servirle a Jesús. Que el Señor nos quite todo eso que nos impide servirle y podamos tener la capacidad primero de la acogida y segundo, tener la fe y la confianza puesta en Dios, que para Él nada es imposible. Que el Señor nos conceda la gracia que le pedimos y permita la perseverancia en la fe. Que así sea. Amén. Presentemos a Dios nuestras intenciones. Por la iglesia, para que todos los hombres se sientan acogidos en su seno y para que la fe crezca y se haga vida y servicio, oremos al Señor. Perrogamos, óyenos. Por el Santo Padre y los que sirven al pueblo de Dios, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo y abran nuevos caminos de evangelización y reconciliación entre la iglesia y los pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que vacilan en su fe, por los que sean el alejado de ella, por los que viven en la indiferencia, para que el Señor les salga al paso y los reconozcan como Dios y Mesía. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. También presentamos al Señor los socios y celadores de la obra de las vocaciones. Y para que el Señor siga llamando jóvenes a su servicio, estén dispuestos a responderle con un sí al Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la súplica que con fe te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor Pan y vino, pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino Que compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios, Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza Y concédenos que purificados por su eficacia Te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias, Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, 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 santo Es el Señor, Dios del Universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Y te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Santo eres Señor Gloria a ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Dios mío Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria Gloria Alabanza A ti Santo eres Gloria Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llénose su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Francisco Soria Al orden episcopal A los espíritus Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Dulce María De los Santos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos En la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonamos Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedo la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con su espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo De caridad fraterna Y con su espíritu El pecado del mundo En piedad En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Yo de repente Me quedé tan solo Yo de repente Me quedé vacío Sentado en un rincón Cualquiera y del destino Muriéndome de frío Yo de repente Me quedé llorando Con una pena Clavada en mi pecho Sentí como caer En un pesado sueño Estando yo despierto Y si me ve Con la frente en alto Y si me ve Y aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Es porque aunque sufrí Lo perdí todo Pero hay algo Que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que yo jamás olvidaría Mi dolor Mi dolor Todo se derrumbó Y el cielo se nubló Pero mantuve el horizonte De mi fe Sé que he perdido muchas cosas En la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor Oremos Renovados por la recesión del cuerpo santo Y de la sangre preciosa Imploramos tu bondad Señor Para obtener con segura clemencia Lo que celebramos con fidelidad constante Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Un saludo a todos los hermanos y hermanas Que nos siguen a través de la radio La televisión Nuestro canal de YouTube Televida Gracias a Nancy A Ana Que nos han apoyado En la proclamación de la palabra de Dios También agradecemos a Clarisa y Ángel En la animación musical Y hoy con nosotros El padre Antonio Pozo Vicerector del seminario Jesús Buen Pastor Si es que anda con dos seminaristas ahí Si, me acompaña José Manuel Y Noel Ellos son de Llamasá Ah, si De la parroquia San José Y están ya Bueno, ya culminaron el bachillerato Y van a vivir otra experiencia Ya van a otra etapa Al seminario Prefilosofado Así que sus oraciones por ellos Claro, claro que sí Bueno, y a todos los socios y celadores También ese saludo De parte del padre Antonio Ahora recibamos la bendición Claro que sí Quiero aprovechar Eduardo Para agradecer Y por la acogida Que estuvimos en la parroquia San José de Llamasá La parroquia San Isidro Labrador Chirino Monteplata Y la parroquia San Antonio de Pado De la Victoria En ella estuvimos visitando las comunidades Con la Santa Eucaristía Un equipo de la obra de la vocación Y una bonita experiencia De acogida De apoyo Así que bendiciones Para ustedes Y muchas gracias Amén Pedimos a Dios Que nos siga bendiciendo Grandemente Y nos conceda siempre Su favor El Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén Fortalecidos en el Señor Vayan en paz Demos gracias A Dios A la sombra de Pedro Se enfermo se sanaba A la sombra de Pedro Se enfermo se sanaba No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Ay, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Y que tú lo tienes Ay, tú lo tienes Y que yo le alabo Ay, yo le alabo La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa